Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 49 de la telenovela turca La niña del valle verde, comencemos. El capítulo de hoy comienza con la tía Diorhan quien está tomando el café y les dice que ya es hora de que regrese a su hogar, debe revisar su negocio ya que si no lo hace a sus empleados se les olvida que tienen un jefe, pero espera volver pronto porque extraña mucho a sus niñas, también cree que Azra necesita un descanso pues siempre que la ve se ve estresada. Azra murmura que eso solo se debe a ella y después sonriendo responde que no debe preocuparse, siempre es bienvenida a la casa. En la oficina del periódico Melissa está contenta ya que por fin han terminado de redactar el artículo que deseaba. Defne le pregunta si no cree que el vocabulario que usaron no es un poco agresivo. Melissa responde que no lo cree y Jorgen responde que entiende a lo que se refiere, pero no están diciendo nada que no sea cierto y necesitan llamar la atención. Defne no se siente bien ya que sabe que todo lo que han escrito hace referencia a su padre, pero no puede decirlo. Defne decide ir a casa rápidamente y entra a la oficina de su padre. Ella le pregunta si piensa decirle la verdad o no. En el periódico de la escuela van a publicar algo sobre él y descubrirán quién es. Orhan le pregunta si quiere advertirlo. Ser parte de una compañía no lo convierte en un monstruo. ¿O acaso sigue creyendo que su padre es capaz de hacer lo que ella dice? Defne responde que solo espera que no y sale de la oficina. En la noche, Sebet ha llevado a su esposa a cenar como parte de las disculpas por la pelea que tuvieron. Ellos entran a un restaurante y toman asiento. Reyhan se ha dado cuenta que allí también se encuentra Necati. Después de que terminan de cenar, Sebet se va al baño y de repente Necati llega caminando frente a ella con una flor. Se la da y le dice que hoy luce realmente bella. Su esposo es un hombre con suerte y es difícil no sentir celos. Luego se pone de pie y se va dejándola muy confundida. Al día siguiente, la tía Begum ya está lista para irse y se despide de todos. Ella abraza a Defne y le susurra al oído que no debe olvidar que la familia siempre será primero y debe protegerla. Defne responde que lo sabe y se queda pensando mientras la ve alejarse en su auto. Defne se va para la oficina del periódico y les pide perdón por haber llegado tarde. Melissa responde que no hay problema y le da la noticia de que han descubierto otros secretos de más orgánico sobre la mesa y varias evidencias. Jorken dice que espera que no sea estén extendiendo, pero Melissa responde que no. Deben hacer lo necesario para que las personas despierten. Defne no dice ni una palabra. Melissa dice que entonces es hora de imprimir todo y Jorken dice que hará una copia de todo en el computador para tener respaldo. Defne recuerda las palabras de su tía y toma su maleta para decirles que se está sintiendo mal. Prefiere ir a descansar a su casa y se verán mañana. Melissa responde que está bien. No obstante, vemos que en la noche Defne va al periódico cuando ya no hay nadie. Ella tiene una de las llaves por lo que abre la puerta. Toma toda la evidencia física que hay en contra de su padre y la guarda en su maleta. Se sienta frente al computador e intenta entrar para borrar lo que Jorken guardó allí, pero al no saber la contraseña se enoja y tira el monitor al suelo. Después toma su maleta y sale corriendo. Mientras va caminando de regreso a casa, Jorken está cerca y se sorprende al verla por lo que la llama por su nombre. Sorpresivamente, Defne solo lo voltea a mirar y se va corriendo. Azra y Orhan han salido a cenar al gremio. Orhan le pregunta si tal vez él olvidó que era su aniversario, pero ella responde que no es así. Solamente quería que tuvieran una noche para ellos. Ella saca un cofre con un hermoso y lujoso reloj y se lo da. Orhan, sorprendido, le agradece y lo admira. Unos segundos después, Azra le pregunta si no piensa darle un regalo a ella. Como sabemos, Azra está esperando el juego de joyas que encontró en su escritorio. Pero Orhan solo toma su billetera y saca una tarjeta para decirle que puede comprar lo que desee con ella. Es más, se le ha ocurrido la grandiosa idea que ellas pueden irse un fin de semana completo a Estambul. Así le dará más tiempo a él de trabajar. Serán unos días libres y de descanso para ellas. Azra no se siente bien al no haber recibido lo que esperaba. Un poco molesta, se levanta al baño. Al regresar a casa, todos se van a dormir y Azra espera que su esposo se quede profundamente dormido. Se pone de pie y toma el maletín de Orhan para tomar unas llaves. Luego va hasta su oficina y abre la caja fuerte. Pero allí no encuentra las joyas ni tampoco en el escritorio. Ella se pregunta si tal vez las puso en otro lugar o peor aún, ¿a quién se las pudo haber dado? Ella dudosa regresa a la habitación. Es un nuevo día. Azra no ha dormido y está de muy mal humor. Defne pasa a la mesa a desayunar y le dice a su madre que no se siente muy bien y quisiera faltar hoy a la escuela. Azra toma su temperatura, le dice que no tiene fiebre y debe ir al colegio. La quiere lista en media hora. Después pasa a la mesa en donde Busra ya está trabajando. Busra le pregunta si se siente bien, pero Azra responde que no. No está para nada bien porque se ha dado cuenta de una cosa. Busra le pregunta de qué se trata y Azra responde que ahora sabe que Orhan la está engañando. Busra la mira con sorpresa. Yesim ha descubierto el desastre que Defne dejó en la oficina del periódico pero sospecha de alguien más, por lo que va a la oficina de Kadir y le pregunta enojada cómo es posible que tome represalias de esta forma. Kadir le pregunta de qué está hablando y Yesim responde que está actuando por no haber obtenido el puesto de director. Intenta disminuir su autoridad destruyendo los recursos de la escuela. Ha roto la computadora del club del periódico. Kadir dice que él no es el responsable pero tal vez lo hizo ella para culpar y destruir su reputación. Yesim dice que eso no tiene sentido. Kadir dice que lo pudo haber hecho un niño y eso sería peor. Yesim dice que la puerta no fue forzada. Lo hizo alguien que tenía la llave y ese es él. La ambición lo volvió loco y en un momento de furia lo hizo. Kadir dice que él no se rendirá. Nadie puede con él y las cosas no se quedarán así. Ambos se han declarado la guerra. En la oficina Melissa dice que no puede creer lo que ha pasado. ¿Quién estaría interesado en destruir el computador? Yorken responde que él no vio nada cuando salió tarde y le pregunta a Defne si ella vio algo. Melissa pregunta qué tiene que ver Defne con todo esto y Yorken responde que él la vio ayer tarde caminando cerca. Defne les dice que sólo fue por un cuaderno que había olvidado pero no vio nada extraño y se fue rápidamente. Melissa la mira sospechosamente pero prefiere no decir nada. De regreso con Azra, ella le dice a Buzra que ella sabe quién la va a ayudar a encontrar a la madre de su marido. ¿Será ella? Buzra sorprendida le pregunta si es en serio y Azra responde que sí. Seguirá Orhan y la mantendrá informada sobre cada uno de sus pasos. Esa es la mejor solución. Buzra sonríe porque sabe que de esa forma estaría más segura que nunca. El capítulo termina con Kuneit. Él va a casa de Majinuri y le dice que no podía esperar más tiempo porque quiere hablar con ella. Ambos pasan al balcón de la casa y toman asiento. Kuneit le dice que irá directo al grano. Lo que pasa es que quisiera que pasara más tiempo en pareja a un lugar en donde sólo puedan compartir ellos dos. Quiere que se vayan de vacaciones a descansar. Majinuri dice que no sabe si eso sea una buena idea, ya que no imagina lo que digan los demás si lo hacen. Kuneit le dice que ellos son solteros y la verdad no le importa lo que los demás digan sobre sus vidas. Si no siguen su corazón a esta edad, ¿esperarán hasta morir? Tienen derecho a ser felices. Si le preocupa pueden estar en habitaciones separadas. Prefiere eso a seguir alejado de ella. Majinuri se queda pensando. Mientras tanto, Yorken busca sus notas sobre el artículo en toda la oficina pero no las encuentra. Melissa le pregunta a Defne por qué ha estado tan callada y ella responde que solamente no se ha recuperado todavía. Ellos se preguntan por qué lo único que se han llevado es lo que tenía que ver con el artículo a esa empresa. Yorken y Melissa llegan a la conclusión de que los únicos que pudieron haber hecho esto fueron los de más orgánico. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.